Buenos días chicos y chicas, seguimos en Toy Solder HD, la segunda misión. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Si os ha parecido útil, dale un like, suscribiros y campanita. ¡Hasta la próxima!